Theme music cómo me... Dame el programa Bien, cuidado, terminamos Mira el otro, güey No, güey, por que putada el olo lo cambio, güey ¿Lo bajaste? No, no, me asco a ver, gui A ver, voy por el uya, güey me tiene mal voy a llevar tu perro con tu perro adios no mames wey le di pistolita Jigger una cherasa en la jeta wey no se cayó wey hay uno aquí wey el próximo gol es el otro wey el roque no se cayó 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 ¿Qué jodido, güey? Ahí viene uno ¿Todo corrías, puta de mierda? Ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste Voy a llegar por atrás, güey, eh Ahí hay uno, güey, ya lo viste, güey Vamos, güey, salen, 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 vamos, güey, salen Muy bien Buena, cabrón Buena, cabrón Oh Uh, pendejo Yo me alcanzo a tirar, hijo de perra Adiós 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 Se subió, güey Jajaja, hay peda, güey Estamos presenciando los retardores de la humanidad